Más bonita que una estrella la traen por la mañana La traen por la mañana, más bonita que una estrella la traen por la mañana Más bonita que una estrella la traen por la mañana La traen por la mañana, por la cara de una rosa viene Santa Potenciana Por la cara de una rosa viene Santa Potenciana Aquí en el Guadalquivir, Santa Potenciana tuvo su casa y su vivir Por eso es lo más bonito que existe en este país Como las flores bonitas, como los claveles rojos Como los claveles rojos, como las flores bonitas, como los claveles rojos Como los claveles rojos, como los claveles rojos Desde Villanueva al puente los romeros van cantando Desde Villanueva al puente los romeros van cantando Desde Villanueva al puente los romeros van cantando Y al llegar al batanejo también lo hacen rezando Y al llegar al batanejo también lo hacen rezando Aquí en el Guadalquivir, Santa Potenciana tuvo su casa y su vivir Por eso es la más bonita que existe en este país Entre manchas de olivares, entre chocos y eucaliptos Entre manchas de olivares, entre chocos y eucaliptos Entre chocos y eucaliptos Entre viva y cantare, es el día más bonito Entre viva y cantare, es el día más bonito Aquí en el Guadalquivir, Santa Potenciana tuvo su casa y su vivir Por eso es la más bonita que existe en este país